El diseño es una disciplina heterónoma, es decir, que carece de leyes, pero pone en acción leyes y principios que le vienen de la sociedad y su talento está en elegirlos adecuadamente. El diseño no inventó los colores, ni las formas, ni las tipografías, no inventó nada. Inventa cada vez un hecho combinando inteligentemente esos códigos. Si los códigos que maneja el diseño fueran propios, nadie entendería nada. Justamente tiene éxito porque prefigura lo que va a ocurrir. Un diseñador de comunicación en cualquier plano lo que hace es imaginar lo que ocurriría si él pusiera eso en la calle. Él tiene capacidad de transpersonalización, de transformarse en un alter ego de la sociedad. Piensa con la cabeza del público, de la audiencia. Prefigura, imagina, conjetura las paradigmas asociativos del público. Y por eso puede elegir los adjetivos adecuados, para que entiendan lo que su cliente quiere que entienda. Y esos paradigmas, ¿dónde están? Esas son la cultura. La cultura es un sistema infernalmente complejo de paradigmas, que además varían conforme los sectores sociales y varían con el paso del tiempo. Con lo cual el tipo es un emergente social. Él es la personalización de la sociedad. Es decir, él tiene que ser una esponja desde que nace hasta que se muere. No puede estar perdiendo el tiempo, él tiene que estar recibiendo osmóticamente los códigos que hierven en la calle. Para cuando tenga que trabajar, lo llama al código ZP43-5, se lo pone y redacta el panfleto. Los buenos diseñadores, vamos a llevarlo a extremo, no necesitan estudios de audiencias, porque la audiencia la lleva puesta. Solo cosechan éxitos. Caso límite, obviamente. Fracaso más, fracaso menos, todos los tenemos. Pero cuando estamos trabajando, estamos poniéndonos en la cabeza del usuario. Esto le pinchará el dedo, esto le molestará, esto le parecerá feo, esto no lo aprenderá nunca a usar, estas normas de uso son demasiado complejas para él, esta tipografía es demasiado pequeña para su edad, etcétera, 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 etcétera. Y eso lo hace, y aquí viene el problema, eso lo hace a altísima velocidad. Es como los repentistas. ¿Sabes lo que son repentistas en común? Cada país tiene una idea. Es repentista, uno le tiene una idea y el otro le retruja, que en tiempo y rima. ¿Por qué el repentista puede responder al desafío, al tema que le echa el contrincante espontáneamente? Por su riqueza lexical, la riqueza de sus paradigmas, porque de aquel paradigma, que es la idea, tiene que elegir la palabra que rime, sin distorsionar la idea que quiere decir. Esto es el diseñador. Porque no tiene toda la vida para decidir cómo es el cartel. Y además, aunque tuviera toda la vida y él fuera un papel en blanco, en el cual se escribe todo lo que la investigación le dé, la investigación le va a dar los contenidos y la sintaxis. ¿Cómo combina aquellos elementos? ¿En qué orden? ¿Cuál es la mayúscula y cuál es la minúscula? ¿Cuál es la light y cuál es la bold? Lo tiene que saber. Hay una palabra, una frase que yo la considero una frase terrorífica para la labor pedagógica y que hay que decirlo. Cuando te hacen una pregunta difícil, tienes que contestar. Hay que saber. ¿Cómo se sabe? Sabiendo. ¿Y entonces qué hago? Sepa. Mojes el culo, salga a la vida, rompaselos cuernos, métase en un prostíbulo, métase, ¡viva! La semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Y cuando Saussure dice en el seno de la vida social, dice en el seno de la vida social. Y no casualmente usa la palabra vida. y la vida es inabarcable por la razón. Para hablar de la vida hay que vivir. La vida es su propio código. Así que estamos topando contra la pared. Ahí se acabaron las pedagogías. Como digo siempre, digan lo que digan los metodólogos y los pedagogos, no se puede aprender a nadar por correspondencia. La resistencia del agua, la capacidad de flotación de los pulmones, la velocidad del desplazamiento conforme a la musculatura, no se puede explicar racionalmente. Es una parte de la experiencia del cuerpo. Merlot-Ponty, o sea que le gusta la teoría. Es el cuerpo. Una vez una andaluza en la alumna se apuntó a un seminario. Un seminario abierto que había gente de todo tipo. Entonces, los primeros eran como 20 gente joven pero ya hecha, ¿no? Hombres y mujeres. Y entonces cada cual explicaba de dónde venía que lo que hacía uno era artista, el otro pintor, el otro era diseñador de modas, el otro un gráfico, el otro un ingeniero, el otro un arquitecto, el otro un abogado, gente con algunos intereses que compartían esto. Le dijo una andaluza que a mí me emocionó. Dice, bueno, yo hago esto, 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 y entonces le dice el coordinador, un amigo mío, dice, ¿y por qué te apuntaste a este seminario? Y dice la andaluza, porque me lo pedía el cuerpo. ¡Qué síntesis! Es decir, dicho en fino, era un tratamiento existencial, no intelectual, ni siquiera erótico, era todo junto, todo junto. No se apuntó porque le gustaba el coordinador, le gustó porque le pedía el cuerpo, no lo podía evitar, hoy se apuntó. Entonces yo le dije, mira, celebra lo que has dicho, porque a las personas que se han apuntado aquí, sin que se los pida el cuerpo no van a aprender nada. Y te lo dice un teórico, te lo dice un profesor de expresión corporal. Entonces, este es el punto, creo que, este punto, me gustaría que esto lo discutiéramos antes de avanzar, porque si en el cerebro no tenemos esta imagen de lo que es el, o esta idea, mejor dicho, de lo que es el diseño, después la podemos decir lo que nos dé la gana, nos dé la gana. Yo siempre les digo, respaldando esta idea de heteronomía, que el diseño es una disciplina, si la queremos llamarla así, vacía. Es decir, carece de principios propios, se llena inmediatamente, ni bien aparece el programa. Entonces el diseñador ¿qué hace? ¡Clac, clac, 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 clac! Y aquello que era una disciplina vacía, se llenó. Pero se llenó sólo con lo pertinente para ese programa, no con valores universales, multiuso. El único valor universal del diseño es que aquello que este señor diseñe, dicho sencillamente, debe ser perfecto. O sea, funcionar bien, costar lo que tiene que costar, circular por las redes circulatorias como debe circular, tener la accesibilidad a la que debe tener. Es decir, ese es perfecto. Para que sea perfecto hay que hacer entrar muchísimos códigos de muy distinta naturaleza, una especie de eclecticismo feroz. los 15 parámetros que Raúl y yo proponemos para la definición de una marca gráfica, siempre lo aclaramos. A los epistemólogos le da como un poco de entera el sistema porque son parámetros todos heterogéneos. Uno es comunicacional, el otro es material, técnico, el otro es sociológico, el otro es lingüístico, el otro es... Son todos heterogéneos porque son heterogéneos los condicionantes que operan sobre la creación de una marca porque lo que estamos es trabajando, no especulando, haciendo un análisis segmentado, epistemológicamente puro del hecho. Yo puedo hacer una semiótica de la marca Volkswagen. Yo puedo hacer un análisis psicoanalítico de la adicción al uso de Volkswagen. Yo puedo hacer un análisis disciplinariamente puro en un área de pertinencia, pero ese análisis puro en una sola área de pertinencia solo me sirve para conocer esa dimensión del objeto, solo conocer, no intervenir. Para intervenir tengo que echar mano a todo, porque ese objeto lo único que tiene un nivel puro de pertinencia es el objeto teórico, pero el objeto empírico es un hervidero de contradicciones y de condicionantes que en su totalidad reitero nunca llegaré a controlarlo. Cuando se lanza el objeto a la realidad modifica la realidad y altera esos condicionantes y crea nuevos y esto es el circuito permanente de la producción cultural. Cada película que aparece altera más o menos todo el repertorio de la cinematografía anterior. Pero cuando nace nace conforme un programa. Será una comedia, una estúpida comedia americana de drama psicológico que lo que más les gusta a ellos es decir que las películas americanas todo el tiempo están hablando y polemizando el padre con el hijo el hijo del novio el novio es algo abyecto al entorno conflictos sociales conflictos interpersonales el drama psicológico ordinario es lo que te pasa en los aviones son películas para los aviones pero aún así genera un género y genera de cierta manera un sujeto que es el consumidor de entertainment que está viendo eso en la pantalla personal de la vieja te digo porque experiencia reciente no se podía levantar la vista porque todo lo que mirabas era mierda hubo un personaje un personaje un vecino mexicano adelante que yo entre los dos cabezales veía la pantalla de él y que yo tenía que ser así porque era una película sobre monos 12 horas mirando monos porque claro fíjense la equintesencia de la posmodernidad para él la película no era como toda la vida una novela que empieza y termina no era un estado simiesco que tú podías reabrirlo en cualquier momento entonces la misma escena la vio como 15 veces porque además no la seguía la película de golpe interrumpía y le hacía arrumacos a la novia con lo cual se perdía toda una escena pero no se perdía nada porque la posmodernidad es líquida no se pierde nada el mono sigue fluyendo es un tratado de sociología la película este eran monos y el otro lado por la otra ranura veía explosiones y explosiones todo el tiempo en un cine explosivo que los de animación tienen departamentos multimillonarios que solo dibujan explosiones entonces por aquí explotaba todo y aquí los monos saltando y hablando perfectamente con los humanos por más que las películas antes no existían y alteran al mismísimo Berman pero en un momento se hace la cristalización y el objeto nace no es que el objeto nace en ajuste absoluto en modificante de lo real no siempre incorpora un margen de aleatoriedad y ese margen de aleatoriedad es el que modifica porque es lo que no esperábamos que hubiera y hubo ahora que ya no hay es indespecable este es el consumidor le llamo porque tengo un móvil no me que me compre un móvil porque te quiero hablar entonces la producción de diseño es esto entonces vamos atrás esto es lo que no dice nadie lo que le gusta decir la gente es lo que vamos a pasar ahora y lo dice mal ¿cómo se toca? si el diseño es un proceso de selección y combinación como cualquier acto de lenguaje selección y combinación de elementos para construir un objeto o una cosa que cumpla perfectamente su función la palabra es la pregunta del millón ¿cómo se toman esas decisiones? ¿en función de qué? el que no tiene la menor idea de lo que es el diseño dice aplicando los principios del diseño entonces tú le dices pero en unos párrafos anteriores no habíamos quedado en que el diseño no tiene principios bueno sí pero es eso hay un punto en las discusiones en que alguien tiene que interrumpir la discusión había me hace acordar una anécdota por la calle venían dos señores mayores dos españoles viejos y más viejas bueno eran más jóvenes que yo pero para mí parecían viejos y él iba adelante y la mujer atrás castigando al pobre marido es malísima y y él adelanta unos pasos y entonces dice algo que para ella parecía una escena de teatro buenísima dice y yo al lado lo escucho decir esto en esta discusión alguien se va a tener que callar que callar y me temo que he de ser yo él cortó por los aves aquí esto no va a buen puerto así que yo me callo y que siga hablando esta loca todo lo que quiera bueno en algunas polémicas ideológicas no hay más remedio es decir si la ideología se cristaliza y no es susceptible de modificarse por los hechos esto es algo que hay que asumir con absoluta modestia y serenidad si tú crees eso chapo perfecto yo creo que otra cosa cambiemos de tema es muy difícil y más difícil aún cuando esa cristalización ya se produjo por culpa de la edad llegada digamos no quiero meter los dedos en la llaga pero llegada a esta edad el proceso es irreversible y mejor llegar al final con lo que se tiene tampoco es grave si eso que tú tienes sirve para eso pues mejor ponlo ahí y no te muevas para allá porque vas a fracasar tira por ahí pero las polémicas son las polémicas las discusiones políticas yo veo gente discutiendo políticamente desde posiciones en contra yo digo que nada de perder el tiempo no las polémicas las polémicas desde el fútbol en cualquier cosa la persona entra con una convicción y sale con esa convicción agravada por culpa del opositor lo que ha hecho es exagerarla en vez de relativizar diciendo pues igual estoy equivocado claro la persona que dice eso es que no está cristalizado dice la persona que dice igual este tipo es un neoliberal de mierda pero igual la economía funciona así igual tiene más razón que yo igual yo estoy en la luna de Valencia y me creo en los peces de colores es decir que por más que sea un opositor yo por menos esa actitud la tengo si el tipo argumenta bien yo abro todos los oídos igual aquí me está faltando el libreto y este señor por más que desde el punto de vista ideológico ético social de reaccionario igual de economía seguro que sabe más que yo entonces lo escucho y después ya lo combino y en mi casa ya rearmo y digo bueno si esto es verdad pero en lo otro no voy aprendiendo ahora que la persona que lo único que quiere es llevar el caballo de Troya adelante cuando tú le contestes él lo que va a hacer es exagerar su hijo y va a terminar diciendo más de lo que pensaba es decir está empeorando eso es un hombre y el otro también entonces lo que hay que decir un método dado es un discurso de metalinguaje ya sabemos que tú eres del opus y yo a mi mente lo que ha aportado el opus en formación de profesionales neoliberales es así ministros de economía yo reconozco el valor inapreciable del opus pero no soy del opus chao que nos